En esta ocasión tenemos ese receiver de la marca Yamaha, modelo HTR 5930, el cual es 5.1 canales con 110 watts por canal a 8 ohms. Se le puede conectar cualquier tipo de bocinas caseras a 8 ohms o 6 ohms. Y en las salidas frontales se le puede colocar hasta de 10 o 12 pulgadas. Este equipo solo trabaja 5 canales al mismo tiempo, es decir, A más central y surround o B más central y surround. Cuenta con su selector de impedancia para bocinas de 6 y 8 ohms. Cuenta con 6 entradas análogas, una digital y dos ópticas. También cuenta con el sistema multichannel, el cual se puede usar por canales separados. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.